¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlas y saludarlos. Saben que estoy dándole guerra al láser, el Selectronic Láser DSLR, porque he visto en ese micrófono una buena característica a más del precio, ¿no? Tiene un precio muy, muy recomendable comprarlo, pero también he visto mucho la calidad. Yo quiero mostrar a continuación un video que he grabado en la cabina de estudio, frente a un antipop, he grabado varias lecturas, y este es el resultado que vemos a continuación. Luego vamos a analizar un poquito más. Vamos ahí con el video. Otro día le envió por dos libras de arroz. A su regreso, además del encargo, trajo un huevo. Igual como en otra ocasión, su madre lo reprendió nuevamente, pero tampoco esta vez puso reparo en utilizarlo. Otro día le envió por dos libras de arroz. A su regreso, además del encargo, trajo un huevo. Al igual que en otra ocasión, su madre lo reprendió nuevamente, pero tampoco esta vez puso reparo en utilizarlo. Como pueden escuchar, en este sonido grabado directamente a la cámara del teléfono, suena con cuerpo, suena bien, pero también no me quiero quedar ahí. Quiero ver cómo está dentro de un software de grabación todo el proceso para saber si yo le doy más agudo, si le doy más grave, y cómo se procesaría este audio, porque hasta ahí se escucha bien. Vamos en este momento a compartir escritorio. Vamos a hacer las correcciones del caso con el Adobe Audition. Vamos a hacer esto hacia un lado. Entonces, aquí tenemos el Adobe Audition. Hemos tirado nuestro audio, que hemos grabado directamente a nota de audio. Es una nota de audio que viene originalmente con el teléfono, un P20 de Huawei. Entonces, un P9, perdón, no P20, P9. Entonces, aquí tenemos el audio. Ahora, lo que queremos ver con este audio es qué tal se representa cuando yo decida hacerle ciertas correcciones. Vamos a hacer dos correcciones básicas. ¿Qué sería netamente? Compresión, ecualización. O primero, ecualización o compresión. Yo me he acostumbrado ya a trabajar con temas de audios monofónicos. Por tal motivo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a convertir este audio en monofónico. Vamos a controlar un poquito los picos. Listo. A simple vista, y vamos a dejarle escuchar un poquito el audio. Está súper limpio. Vamos a darle play. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poderlos saludar. Gracias por estar aquí. Y sí, y correctamente está claro porque estamos en una cabina de grabación. Pero el punto es que si voy a utilizar este micrófono para grabar publicidad o si voy a utilizar este micrófono para grabar entrevistas, si bien se va a desenvolver en un lugar mucho más inestable en cuanto a acústica, pero yo siempre tendré la responsabilidad de buscar lugares adecuados para hacer esta grabación. Listo. El punto sería que yo este micrófono, por ejemplo, me voy de viaje y como me dedico a la locución, alguien me pide grabar un texto, lo grabo directo con el micrófono al teléfono y funcionaría. Esa es la consulta, pues aquí tenemos el audio y vamos a revisar primero un plugin que es muy conocido. Vamos a movernos primero con la ecualización, ecualización de Fat Filter, ¿te parece? Vamos a dejar aquí predeterminado y vamos a comenzar a jugar un poquito con el audio. Vamos a movernos por los agudos. Vamos directamente con el Selectronic Laser, un micrófono especialmente para DSLR, pero por medio de un adaptador lo podemos conectar a el teléfono. Tenemos un antipop, estamos muy cerca del micrófono justamente con la idea de probar la prueba. Listo. Ahora nos vamos a mover un poquito por los graves, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Proximidad que tenemos frente al micrófono. Ahora me estoy alejando a cuatro dedos y este sería el sonido de proximidad que podemos encontrar. Me alejo un poco más y este es el sonido que tenemos más o menos a una cuarta de distancia del micrófono láser DSLR de Selectronic. Ya, con esas dos revisiones y viendo, si escucharon un poquito, no tan, bueno, viendo y escuchando, recomiendo que tengan buenos monitores, que tengan buenos aurífonos, para que puedan no audífonos de celular, aunque se puede percibir en algo la frecuencia, pero no va a ser lo mismo, unos cascos así cerrados, que te permita apreciar lo que estamos hablando ahora. Vamos entonces a hacer una pequeña corrección del audio. Vamos a ver un poquito las ondas. Poderlo saludar, gracias por estar aquí, grabamos directamente. Lo primero que haríamos ante cualquier trabajo es un corte de frecuencia que no necesitamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poderlo saludar. Gracias por estar aquí, grabamos directamente. Ya, netamente, ese es el corte de frecuencia que haría en graves, en graves medios, graves y graves un poquito medios, realmente con el Selectronic Láser. Vemos también aquí otra frecuencia que no está siendo utilizada por tal motivo. Vamos a hacer lo siguiente también, porque estas frecuencias, cuando ustedes ven por aquí, las líneas van a notar que no están causando ningún accionar. Vamos a quedarnos un poquito acá, vamos a mover, quitamos este, y vamos a ver qué tal. Vamos a ponerlo por ahí, y a moverlo. Vamos a escuchar ahí con esas dos correcciones o resta que hemos hecho. Vamos a hacer un micrófono especialmente para DSLR, pero por medio de un adaptador lo podemos conectar a el teléfono. Tenemos un antipop. De esta forma hemos corregido dos frecuencias que generalmente se corrigen con frecuencia, que es el silbido que tenemos al final que muchas veces no utilizamos. Y si ven, el micrófono justamente ocupa esto, deja algo al final, está por, si vemos la imagen, estamos muy cerca de él, que vemos que el rango entre 20 no lo está ocupando, entonces lo dejamos un poquito corto, ¿sí? Vamos a hacer eso. Hemos quitado un poquito ese pum, pum que se puede generar, y justamente aquí cuando me acerco al micrófono, es un antipop. Probar la próxima. Ahora me estoy alejando a cuál. Ya, aquí tenemos algo de proximidad. Voy a activar y desactivar el ecualizador. Tenemos un antipop. Estamos muy cerca del micrófono. Justamente tenemos un antipop. Estamos muy cerca de... Sí, si escuchan, eliminamos un poquito de pum que hubo, pero lo puedo recuperar si fuese el caso. Digamos que no voy a exagerar. Vamos a dejarlo ahí para conservar un poquito ese peso. Es por estar aquí. Grabamos directa... ...del micrófono. Justamente con la idea de... Ya, ahí dejamos la parte del cuerpo del micrófono. Listo. Digamos que no necesitamos hacer nada más. Y partimos ahora a un compresor. Vamos a elegir una dinámica cualquiera. No vamos a ser muy selectivos. Digamos que vamos a seleccionar un... Estamos en monofónico. Digamos que selecciono un L3. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí. La idea es comprimir un poquito el audio nada más. Vamos a habilitar el espejo de nuestro software. Vamos por experiencia normal. Generalmente hacemos una compresión de 2, de a menos 2, una cosa así. La idea es emparejar. Puedo exagerar un poco más. Para modo prueba, como lo estamos haciendo, vamos a exagerar un poquito. Vamos a dejarlo a menos 5. Mientras que la ganancia vamos a limitar un poco a menos 2, menos 2. Y vamos a darle un poquito más de compresión, que suene más comprimido para la prueba que estamos haciendo. Que generalmente se suele hacer esta compresión cuando se está trabajando con equipos, digamos que de alta gama. Vamos a escuchar a ver qué tal se va con y sin compresión. ¿Les parece? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poderlos saludar. Gracias por estar aquí. Grabamos directamente con el Selectronic Laser. Un micrófono oficialmente para DSLR, pero por medio de un adaptador lo podemos conectar a el teléfono. Tenemos un antipop. Estamos muy cerca del micrófono justamente con la idea de probar la proximidad. Como escuchan, el compresor actúa un poquito más cuando hay esa proximidad que se genera un poquito más de cuerpo en la voz. Pero a la medida general se escucha bien. Vamos a dejarlo como que vaya a quedar a algo ya de producción general. Vamos a bajarle un poquito. Vamos a quedarnos con una compresión de 4, de menos 4. Vamos a dejar el volumen a menos 1. Y digamos que ya estaría el audio para trabajar. Vamos a escucharlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poderlos saludar. Gracias por estar aquí. Grabamos directamente con el Selectronic Laser. Un micrófono oficialmente para DSLR, pero por medio de un adaptador lo podemos conectar a el teléfono. Tenemos un antipop. Estamos muy cerca del micrófono justamente. ¿Qué les parece? Ahorita lo que hice fue un corte de frecuencia en los medios graves para eliminar un poquito el sonido de cajón. Y ya. Yo personalmente me quedaría ya con ese audio. Lo puedo utilizar muy bien para enviar un demo de publicidad. Claro que no es al 100% como los otros micrófonos con los cuales podemos contar en el estudio con la acústica necesaria. Pero si percibimos, si ponemos oídito de perro, como siempre digo, un oído fino, podemos ver que responde muy bien el micrófono Selectronic. Sí, responde muy bien. 100 dólares. Un micrófono hecho para DSLR. Pero es de diafragma con una alimentación de una batería triple A. Y bueno, prácticamente eso es lo que quería enseñarles a ustedes. Cualquier duda, sugerencia en la parte de abajo. Ya saben que pueden contactarse con nosotros para cualquier sugerencia que tengan ahí. Si algo tienen que sumar a la información que tengo, si algo me equivoqué y no supe explicarlo, pues también lo van dejando en el comentario. Importante darle me gusta, compartir, decirle, oye, mira este video, qué tal, cómo, cómo lo ves. La otra persona hará un feedback. Qué tal le faltó esto? Qué tal si hace mejor la prueba de acá? Y bueno, así estamos en la vida. Siempre para seguir aprendiendo. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Over Voice, el otro canal de YouTube, Over Mendoza. Y ahí estamos combinando toda la información. Éxitos.